¡Vamos a bailar cumbia! ¡Simonito! Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una peli rubia? ¿Cómo será? No lo sé, será granita, será grandota ¿Cómo será? No lo sé, será bonita, será peñota ¿Cómo será? No lo sé, será platita, será gordota ¿Cómo será? No lo sé, ¿cómo será? No lo sé Pero yo la quiero a ti Que baile, cumbia, que mueve el bote La cintura también lo tiene Baile, cumbia, que mueve el bote La cintura también lo tiene La cintura también lo tiene La cintura también lo tiene La cintura también lo tiene